Los niños son el presente del Perú y cuando sean grandes serán los responsables de continuar con el desarrollo del país. Y para que puedan lograrlo, ellos necesitan ser educados de manera responsable y orientados al crecimiento emocional y asertivo. En ese sentido, la Asociación Sembrando Juntos es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo brindar educación de calidad a niños de bajos recursos entre los 3 y 5 años. Su metodología se basa en el socioconstructivismo, donde los niños son el centro del proceso de aprendizaje a través del juego y se fomentan los valores de comunidad y equipo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo es generar seres humanos empoderados, seres humanos dignos, seres humanos que el día de mañana son el futuro de nuestro país. Entonces, que sean niños, que los 5 primeros años sean niños fortalecidos y que sepan elegir, sepan escuchar, sepan trabajar en equipo. Y no solo son los niños, porque lo que nosotros hacemos es una transformación en las familias. El niño es el centro de nuestro proyecto como núcleo, pero trabajamos con todo el entorno y sobre todo involucramos mucho el trabajo con la comunidad y con los padres. Los padres son el centro para nosotros de este gran proyecto. Nos encontramos en el asentamiento humano Pesqueros II, ubicado en Pachacútec, Ventanilla. Aquí se levanta el nuevo centro educativo Sembrando Juntos, construido sobre un área de 5.000 metros cuadrados. Niños y niñas de la zona vienen todas las mañanas a recibir las clases impartidas por las maestras especializadas en pedagogía. Las aulas se encuentran totalmente equipadas y están ambientadas con elementos que forman parte de la vida diaria de los niños. Este método de enseñanza forma parte de la propuesta educativa de vanguardia que tiene Sembrando Juntos, cuya base esencial es el profundo respeto por el contacto activo, inquisitivo y vitalmente creativo que tiene el niño pequeño con el mundo que lo rodea, especialmente en sus primeros años de vida. Ese es el primer año que trabajamos en esta escuela y hemos recibido niños que muchos tenían una experiencia previa en relación a su vida dentro de la escuela. Nosotros tenemos una propuesta basada en el socioconstructivismo que implica que los niños construyen su aprendizaje teniendo vínculos, relacionándose con los elementos de su entorno. Entonces muchas de las cosas que vas a encontrar en esta escuela están a disposición de los niños. Los niños se pueden acercar, tocarlos, manipular, que eso no sucede en las escuelas tradicionales. Entonces para los niños ha sido todo un proceso entender en qué momentos podemos trabajar con los materiales y en qué momentos nos debemos reunir, más bien para reflexionar sobre lo que ha pasado en ese sector. Dentro del colegio los niños cuentan con áreas de esparcimiento y recreación. Todos los materiales que utilizan son reciclables, así los niños aprenden a cuidar y a proteger el medio ambiente. También han implementado un biohuerto, que es un espacio donde los pequeños aparenten a sembrar las semillas que luego se convertirán en productos que ellos mismos consumirán. Durante este año, la iniciativa de Sembrando Juntos ha recibido importantes donaciones, tal como la realizada por Andina Investment Holding, que consistió en la entrega de cuatro contenedores. Estos contenedores han servido para implementar la biblioteca comunitaria, en la cual los niños pasan largas horas disfrutando de libros y cuentos especializados para ellos. Los contenedores también servirán para implementar otros servicios que se ofrecerán dentro del centro educativo para el beneficio de los más pequeños. Además, Sembrando Juntos ha logrado una alianza con la Fundación Baltazar y Nicolás para atender a familias con niños menores de tres años a través de su programa SIP, Centro Infantil Baltazar. El SIP atiende a más de 30 familias en espacios lúdicos para el desarrollo integral del niño. Y lo que nosotros hacemos es acoger a la mamá con su hijo. Son niños desde los seis meses hasta los tres años y nuestro propósito principal es fortalecer el vínculo afectivo entre mamá e hijo. Planteamos un espacio en donde los niños puedan moverse libremente, elegir los materiales que quieren, explorar. Lo que queremos justamente es llegar a las poblaciones que probablemente las mamis quieran estar con sus hijos y jugar pero no tengan a dónde ir o de repente que estén buscando cierta orientación. Sembrando Juntos ha logrado educar a más de 200 niños, impactando de forma positiva en sus familias y comunidades. Este proyecto es un proyecto con el apoyo de muchos stakeholders. La empresa privada nos ha apoyado y cada pieza que hay acá es un esfuerzo de empresas privadas. Y sabemos que tenemos mucho por hacer. Queremos invitar a las empresas privadas y a fundaciones a que sigan este ejemplo, a que nos sigan apoyando. Nosotros queremos seguir irradiando este proyecto en todo el Perú con todos los aprendizajes que tenemos. Como si nos encantaría cómo irradiar que la educación y la filosofía educativa que tenemos se replique en otros centros. Es un esfuerzo que si logramos irradiarlo a otros lugares del Perú va a ser maravilloso. Para ellos, la atención temprana de los niños es de vital importancia para lograr su pleno desarrollo. De esta manera, Sembrando Juntos pretende cubrir la escasa oferta de educación inicial de calidad que existe en nuestro país. Sembrando Juntos